Y dos de las mujeres más bellas de la noche, por supuesto, Marjorie y Patti Manterola. ¡Ay, fue la Manterola! Y fíjate, hablando de eso estuvo Patricia Manterola y reveló su secreto de la eterna juventud, porque, pues, anda cincuenteando. ¡Ay, tan guapa! Patti Manterola reveló cuál es su secreto para verse espectacular a sus 47 años. Que vaya que no le pide nada a su versión de cuando estaba en Garibaldi. Yo creo que el primero es estar feliz y contenta por dentro. Cuando uno se siente feliz, en paz, contento, te dan ganas de cuidar, cuidar el templo de tu alma, que es en sí nuestro cuerpo, y no por vanidad, sino por salud, por cuidarlo, apapacharlo. A mí, después de la maternidad, me vino como esa plenitud de mujer, digamos, que me dan ganas de despertarme a las 6 de la mañana y hacer mi ejercicio y cuidarme. Me hice vegana hace 6 años, no tomo alcohol ni una gota, no fumo, no tomo café, no me desvelo. No soy aburrida porque si me voy a bailar, hasta las 5 de la mañana, ¿eh? Pues lo bailado nadie se lo quita, pero entonces, ¿por qué no aceptó estar en el reencuentro? No me voy a unir a ninguno de los dos, porque uno es para gente nueva y el otro empezó ya desde hace un año y medio. Yo, Javi, cuando comenzó con esta reunión, que eran como de varios integrantes de varias generaciones, yo estaba justo haciendo dos series, estaba haciendo una película, estaba haciendo muchas cosas, entonces no pude unirme al proyecto desde un inicio, pero le ofrecí que cuando las agendas se acoplaran, pues yo cantaba La Bolita Arriba con ellos en uno que otro concierto. ¿Un contacto con Pilar Montenegro para ver cómo sigue de salud? Pues mira, amor, tú sabes que Pili le pidió a ustedes y a la gente que la conoce muchísima privacidad, entonces no soy nadie para contestarte absolutamente nada de Pili y precisamente por el respeto que ella ha pedido, ¿no? ¿Qué le podrías decir porque es su público? ¿También quiere saber de pronto cómo sigue ella? Pues al público no hay que decirle mucho, porque el público cuando quiere a un artista, apoya y respeta las decisiones que cualquier artista tome, ¿no? Entonces, pues al público no tengo mucho que decirle. Ay, mira qué bonita. Pues es muy guapa, Patricia, ¿eh? Muy linda. Oye, y qué bueno que respeta mucho la decisión de Pilar Montenegro en hablar del tema. Hay que recordar que a ellas las pusieron como rivales todo el tiempo que estaban en Garibali, que ya serán como las rivales de ahí, porque las dos eran muy guapas, sobresalían bastante, pero bueno, y por hoy ya han dejado claro que hay una amistad de por medio. Oye, pero lo último que me dijeron es que Pili no se podía levantar. Yo sé que... Era también de que será... Muy drástico, yo sabía que era como un vértigo muy drástico que sentía que se mareaba mucho. No, 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 o sea, no mataron ni a decirles qué es, porque de entrada no lo sé, pero el último informe de alguien, de un vecino de ella, es que ya... Ay, pobre Pilar. ...híjole, le mandamos un beso a Pilar Montenegro y esperemos que todo le salga bien. De primera mano, lunes a viernes 3pm, participa en Imagen Televisión.